La convalescencia es un periodo de recuperación gradual del estado de la salud después de sufrir una enfermedad, un accidente o una intervención quirúrgica. Curiosamente no se le presta mucha atención, por lo que no es ocioso acercarnos a ella tomando como ejemplo la COVID-19, dado el impacto que ella ha tenido en la población de nuestra provincia. El proceso de recuperación de esta enfermedad depende de cómo se manifestó. Se estima que aproximadamente el 80% de los casos leves o asintomáticos se recuperan en cuestión de una semana a 10 días, periodo que se acrecienta en los que experimentaron síntomas agudos de la enfermedad. El retorno al estado de salud se demora mucho más tiempo cuando la persona desarrolla neumonía o bien cuando su sistema inmune en un intento por eliminar el virus reacciona de una forma desproporcionada y libera lo que se ha denominado lluvia de citoquinias, ocasionando una respuesta inflamatoria muy severa que lleva a sufrir el síndrome de dificultad respiratoria aguda. Por lo que la mirada científica se ha vuelto sobre la etapa evolutiva de estos pacientes, así como la identificación y seguimiento de las manifestaciones clínicas y posibles secuelas. En términos médicos, la secuela de una enfermedad es la complicación, digamos, síntomas que pueden quedar al final de una enfermedad, que se dice que forma parte del proceso normal de una enfermedad, o sea que no es una cosa que se separa de la evolución de la enfermedad, sino que forma parte de la enfermedad, que se termina cuando la persona alcanza la salud recuperada, que puede ser completa para la persona volver a la salud normal que tenía anteriormente, o puede quedar incluso con secuelas crónicas. En el caso de la COVID-19, es un virus, como todos conocemos, ya, se descubrió en el diciembre del 2019 en China por primera vez. Hasta la fecha se ha investigado muchísimo de la evolución de la enfermedad, sabiendo que es una enfermedad multisistémica, que afecta a cuántos sistemas y órganos tenemos en el cuerpo humano, y hasta el momento se han descrito afectaciones desde el sistema neurológico hasta en piel, digamos, afectaciones a nivel cardiovascular, a nivel respiratorio, a nivel hepático, a nivel neuropsíquico, o sea que es una enfermedad que tiene múltiples afectaciones. A nivel mundial se han reportado, sobre todo, manifestaciones del tipo fatiga muscular, síndrome de fatiga crónica, se reporta mucha ansiedad, depresión, ya, en los pacientes, y desde el punto de vista respiratorio, de las afecciones que más aquejan es la fibrosis pulmonar, ya, que dejan las neumonías post-COVID. A nivel cardiovascular, por ejemplo, miocarditis, pericarditis, incluso el infarto, o sea que a nivel hepático, hepatitis reactiva y afecciones vasculares, sobre todo con trastornos plaquetarios. Aquí en Sinfuegos, por ejemplo, de las afectaciones o síntomas que han quedado en etapa de convalescencia de los pacientes con COVID, se reporta la fatiga crónica, o sea, el signo de fatiga crónica, por debilidad de la neuromuscular. Esto caracterizado por cansancio, ya, por incapacidad para la persona hacer los ejercicios que hacían con cotidianidad. O sea, ya las personas van a referir que lo que hacían anteriormente ya no lo pueden hacer. Valiosas investigaciones acerca de la convalescencia de pacientes positivos a la COVID-19 refieren que el 65% de ellos suelen seguirse por seis meses. Se han reconocido 205 síntomas de 10 sistemas orgánicos, de los cuales 66 persistieron durante siete meses. Las huellas más comunes referidas son fatigas, cefaleas, palpitaciones e incluso trastornos del equilibrio y el lenguaje, entre otros. El sistema de salud cubano desde que empezó la COVID en Cuba en marzo del 2020, se han realizado alrededor de cinco protocolos de actuación con el tema de la COVID. En el último protocolo ya salió un capítulo en el tema de la atención a los pacientes convalescientes de salud. Esa atención va encaminada desde la atención primaria de salud hasta la atención secundaria. ¿Quiénes integran la primera atención de estos pacientes? El equipo básico de trabajo del consultorio médico a la familia. Es el médico, es la enfermera, es el grupo básico de trabajo constituido por el clínico, por el pediatra, por el ginecostés, y por el psicólogo, que son los primeros especialistas, por así decirlo, en enfrentarse al paciente convalescientes de salud. Que van a identificar los problemas, si no tienen solución en la atención primaria, pues van a remitir a los pacientes, ¿a dónde? A la atención secundaria, ya para especialidades específicas de los síntomas que tienen esos pacientes. Uno de los principales síntomas que ha dejado o que deja la enfermedad es la fatiga muscular. Es por debilidad de la placa neuromuscular, afectación propia de la enfermedad. La rehabilitación en estos pacientes, sobre todo, es encaminada a la recuperación, que muchas veces ocurre totalmente, otros parcialmente. La rehabilitación en el paciente convalesciente de COVID. Hay un 10% de los pacientes que tuvieron la enfermedad leve o moderada que se recupera completamente y vuelve a la normalidad. Hay otro por ciento grande de pacientes, alrededor del 65% de los pacientes convalescientes de COVID, no se pueden incorporar después de la recuperación. O sea, después del alta a su vida normal. Y estos pacientes, obligatoriamente, necesitan de la atención especializada, de la recuperación, o sea, para la recuperación incluso de la fisioterapia. Y es importante porque los pacientes verán, los pacientes verán que aún de alta, aún mejor del punto respiratorio, no podrán ejercer la vida que llevaban anteriormente a enfermarse. Los pacientes, por ejemplo, con fibrosis pulmonar se van a beneficiar inflando, por ejemplo, un guante o globo, por ejemplo, ¿verdad? Eso va a mejorar la capacidad pulmonar y mejorar la sintomatología, además del tratamiento que llevan estos pacientes impuestos por los especialistas. Por la parte de la atrofia muscular o de la debilidad muscular, siempre se orientan ejercicios. Que desde casa podemos hacer ejercicios pasivos. A estos ancianitos que quedan muy, muy debilitos, ¿de acuerdo? El hecho de hacer la flexión y extensión de las extremidades, por ejemplo, el masaje, el calor, pues nos puede ayudar en el fortalecimiento, sobre todo, de la musculatura, que se pierde mucha masa muscular en los pacientes, sobre todo, convalescentes que han estado en terapia. Los pacientes que han tenido una estadía prolongada en el hospitalario, pacientes que han estado ventilados. Desde luego, la recuperación, sobre todo de estos pacientes, va a quedar una debilidad muscular muy marcada. Y lo ideal, lo idóneo, es que lleven una rehabilitación institucional. En una sala de rehabilitación con todas las condiciones. Pero desde casa podemos, los familiares, los cuidadores, poder aportar ejercicios pasivos. Solamente el hecho de abrirle y cerrarle las manos, de extender y flexionar el brazo, el antebrazo, las piernas, las masajes, nos puede ayudar a estos pacientes. En el caso de la convalescencia, no solamente es el paciente. El paciente hay que verlo como un ser biocicosocial. Y al final, cuando tú ves al paciente, hay que ver muchas cosas. Se dan factores riesgos que son factores riesgos agravantes. Y se ve la edad del paciente. Vemos que los pacientes ancianos evolucionan mal con la COVID. Los pacientes que tienen comorbilidades, como el caso de los pacientes diabéticos, o enfermedades con enfermedades renal crónicas, los pacientes con cáncer, con enfermedades hepáticas, pacientes inmunodeprimidos, estos pacientes evolucionan mal a la COVID, a la enfermedad. Y es muy probable que quede un cuadro que se llama síndrome de inmovilización, sobre todo en los ancianos. Y si lo hemos visto, sobre todo en evolución en sala, en los pacientes con COVID positivos, que muchos pacientes se van de alta hospitalaria, de alta hospitalaria, tienen que irse encamillas, y van encamados a la casa. Entonces, estos pacientes necesitan una atención diferenciada por el médico de familia, por la parte de asistencia a la atención primaria, porque estos pacientes son los que más se van a beneficiar de la rehabilitación y de la atención, sobre todo del médico y la enfermera de la familia. Recomendaciones generales. Lo primero es evitar enfermarse. Evitar enfermarse a toda costa. Para eso, cumplir todas las orientaciones, cumplir con todas las medidas, cabrero, quedarse en casa. Quedarse en casa. Las personas que tenemos niños chiquitos, que tenemos personas de alto riesgo en la casa, el uso absoluto del nasobuco dentro de la casa. Evitemos que nuestros niños se enfermen, evitemos que nuestras embarazadas se enfermen, que nuestros abuelos se enfermen. Eso es fundamental. El uso del nasobuco en todos los espacios abiertos donde hayan aglomeraciones. El uso de soluciones antisépticas, alcohólicas, jabonosas en las manos. Y en el caso de las personas convalescientes de COVID, por favor, a su egreso a la casa, los pacientes que están hospitalizados, tienen que acudir al médico de la familia para ahí ser orientados de qué hacer en el caso de que queden algunas secuelas, algunos síntomas. En el caso de que tengan que acudir a la consulta de pacientes convalescientes del municipio, o sea, del policlínico o de la provincia a nivel secundario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!